Ahora sí, con la salida vamos a cantar algo que estamos moviendo en el segundo disco Eso se llama... Veo Nacer, Amanecer Es una canción ahí que estamos esperando a la música Esta música es la que se dedica Vamos a... Me ha parecido bien con la guitarra que nos acaba de... Vamos a disfrutar con esto que es Veo Nacer, Amanecer ¡Viva Nacer! ¡Esa me olvida la tristeza! ¡No está en mi momento en mi piel! ¡Viva Nacer! ¡Viva Nacer! ¡Viva Nacer! ¡Viva Nacer! ¡Es doce! ¡Andercer! ¡Viva Nacer! ¡Viva Nacer! ¡Viva Nacer! ¡Viva Nacer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por todos! ¡Gracias por todos! ¡Gracias por todos!